saludo youtube bienvenido al canal como estamos este vídeo que están viendo va a ser como un tipo de blog pero que estén bien estamos aquí en el área de la florida en tampa y justo nos estamos quedando es en wesley chap que estamos aquí pidiendo comprando un bizcochito que ya mismo le vamos a explicar para qué bueno rápido lo que pasa que mariel una fiesta de 15 años entre nosotros acá y las amistades de por acá y nosotros estamos comprando el bizcocho ahora el pastel y estamos aquí rompiendo una cabeza yo no sé nada eso es entre ellos ya que mariela lo está haciendo mariela mariela es la de revolucion nada vamos a ordenar el bizcocho y ya mismo seguimos con el vídeo gente quiero decirte que los bizcochos saben bien bien rico gente bien rico especialmente este que está aquí el red builder este es la tienda gracias a dios ordenamos el pastel rico bizcochito gente son en la madre se los recomiendo como 5 gatos hicieron comida para para el vecindario entero y hasta el desayuno y 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 esta gente está muerto de hambre esta es la suegra aquí está Mariela Mariela ya es parte del elenco del canal el cuñado está trabajando se lo perdió papo que lo perdiste a la mía, ahí me bebí algo de tu nevera me bebí algo, encontré algo por ahí y me lo bebí yo no sé hacia ahí aquí tú vienes por ahí, cualquiera puede entrar gente cualquiera puede entrar ahí si tú vienes, te sirves aquí a la nevera y coja lo que tú quieras te lo digo gente, que al venir aquí es otra cosa ahora me dieron el postre y esto me va a amar, ya tú sabes para dónde y ahí están sirviendo otro que es para Doña Matilde ¿Dónde Matilde? ¿Le vas a meter duro? y seguimos con la comida gente te digo que aquí no se acaba la comida te digo y esto es para el sábado es para el sábado ¿qué pasó papá? tenemos dos pernilis por aquí bueno YouTube, mira quién está aquí el papo, el cuñado el cuñado estamos de camino estamos de camino a Harbrod Frey a comprarle un tipo de lift para levantar el vehículo ya que yo no sé si este video va a salir primero o el video de los steps que le estamos poniendo los road sliders que él le compró a la Jeep de él no sé cuál de verdad no sé cuál video va a ser el primero pero necesitamos ese lift kit porque él no tiene además necesitamos unos tread lock porque también le vamos a poner los spacer al Jeep de él vamos a salud a esa gente la gente estaba preguntando por ti aquí el canal tiene fanáticos vamos a Harbrod Frey y ahí continuamos en el videíto y llegamos aquí a Harbrod Frey vamos a ver si conseguimos ese tipo de lift para poderle hacer el trabajo que necesitamos hacer estamos en la ciudad de Seferfield Sefer Hills Sefer Hills Florida estamos en el área de los jacks de los gatos como lo hicimos en Puerto Rico y estamos buscando uno pues que llega que llegue y tenga la altura pero lo tenemos un invento de trepar la Jeep en bloque bueno la Jeep en bloque no el gato en bloque y este fue el que papo se llevó este está este es de 3 toneladas llega hasta 19 pulgadas de la altura y nos salió en 300 300 159 159 159 pero aquí está así que vamos a hacer otra paradita más en Harbrod Frey llegamos aquí ahora a Advanced Auto Park y vamos a buscar los treadlock porque necesitamos poner los spacers a la Jeep gente ya tenemos nuestro treadlock y también tenemos nuestro nuestro sedallador ya mismo te vamos a enseñar bueno en otro video te vamos a enseñar para qué vamos a usar este sedallador y esto es para otro video también ese es como habían como dos más baratitos la pregunta es ese es el que él tiene en la casa ese es el que tú tienes en tu casa sí más o menos más o menos más o menos el que tiene este pasaje más baratito sí más o menos lo está regañando sí porque es que él le dice coge este coge aquel había uno más bonito pero ese no no nos convenció mucho ¿cuánto sale la cosa? pero ese no es el que tú querías tú no querías uno que era paradito también pero pero no compré el otro compraste los dos no 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 compré uno pero ellos no tenían el paradito ahí tenían una marca ahí pero no era la que yo estaba buscando pero ese ese es el que Vicente me dijo que ese era el pero también se le ha visto algún lado también otro lado yo creo que es conocida el PICCOOL ese es posible esa es la marca esa es la marca de ellos de Harbor Freight si no te acuerdas las llaves que compramos ahí en Harbor Freight que eran de la misma marca no no te acuerdas las que compraste para usarlas para guardarlas esa misma esa es la misma es que voy a dejar me la voy a dejar no 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 voy a dejar lo que estaba buscando la gente acaban de regañar a Papo lo acaban de regañar por el gasto que hizo en la compra de en la compra del gato ay Dios mío Papo yo no me quiero en problemas de matrimonio nosotros llegamos aquí a este sitio que tiene unos kioscos pero vimos una bandera puertorriqueña aquí para ver que es lo que venden aquí espero que estén abiertos dice open ahí vamos a ver que es lo que tiene el hombre y es porque tenemos tenemos hambre y queremos picar queremos picar algo esto se llama la ponceña food truck la ponceña food truck y esto es Westin Chapel todavía no except for hills aquí está gente ya cuando pase Home Depot then it's considered got it ahí está tiene como y una mansita sí aquí está gente la ponceña food truck bueno aquí está la empanada Papo tiene empanada y alca burria y ahora nos encontramos en Sam y ahora nos encontramos eso para hacer lo que necesita y si le echa y si le echa y si le echa vinagre otra vez hay problemas matrimoniales aquí nosotros no hacemos más que llegar a esta casa esta gente se muerde a la cocina y eso es a pelear pero a pelear pero una cosa brutal ese es el día a día el día a día ese es el día a día esa es mi tortura esa es mi tortura y mientras tanto nosotros aquí estamos dándole a la mujer una tostito que María la compró y el cuñado mire lo que está haciendo seguí como con el jamón de ayer no se ha acabado hay que transformarlo hay que transformarlo porque ellos que comieron un sándwich de jamón pues ellos veis jamón con pasta mañana es jamón de sándwich y si te dura un día más te hacemos revueltillo con jamón también pero es que era grande mira vea era grande mira eso es lo que queda ya va eso es lo que queda ya verán ya verán el proceso si hubiese conocido a Bolivia bueno gente y yo sigo editando aquí yo sigo editando aquí para el video un video aparte lo estoy haciendo pero no sé si este video lo vamos a poner en YouTube el video que más a tardar a tardar a tardar mira lleva 12 minutos de reproducción porque ellos me graban cuando yo estoy no sé no es discutiendo es teniendo una conversación conversando entonces le estoy enseñando a ella cómo bajar una chava foto eso se trata que ya es para ti ya es para ti José María tienes que bajar la foto tienes que tocar la foto como te enseñé toca la foto escoge tu foto escogerá ok ahora no ahí apriete exacto viste que es chévere viste que es chévere yo te lo dije es que tienen tanta tecnología en la mano y no sabes usar y tú tampoco eso es lo que eso es lo que está pasando ok pero no están discutiendo ¿verdad? no, no, no no, no no estamos discutiendo está todo bajo control un diálogo un diálogo un diálogo de pareja aquellos que no se hayan casado ya saben lo que le espera gente llegamos a este local aquí este y vamos a este local lo que estamos haciendo es que a la hija mía le vamos a hacer una fiesta aquí Mariela le quiere dar una fiesta a mi hija y lo vamos a hacer en el local de donde ellos viven esto es como diría yo en Puerto Rico un centro comunal ¿me entiendes? pero este donde ellos viven pues ellos alquilamos este local este localcito aquí para celebrarle una fiestita de ella sorpresa que ella no ni sabe ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bajar las cosas de los vehículos para traerla hasta acá dale muchachos trabajen que yo estoy grabando trabajen ustedes trabajen ahí que yo lo que hago es grabar esta gente se trajeron mira se trajeron van a invitarle todo el vecindario aquí ahora sí que eh adiante déjame bajar esto de aquí gente ay dios si ay pero es que se va a desmarrar la mesa mejor levantarla espera la mesa esa mesa parece que hay dos años la huella pero diablo el chico más o menos donde ponerte las merdas porque soy yo el que le digo las viejas mira esta gente de la autodivisión nos van a cobrar el local entero oíste mira a ver si cabe en el closet ojo 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 bueno no pudieron a trabajar aquí después de estar estoy tratando de editarle un video aquí sentado pero me mandaron a trabajar entiende que hay que hacer que quieres que haga mami que tú quieres mi amorcito dime que tú quieres mi amor miraron mal me miraron mal no puedo no puedo estar grabando y tú sabes esta que está aquí me miró usted vio la mirada que me dio por poco me mata ahí está Daniel haciendo el aguaje míralo míralo haciendo el aguaje para disimular y ahora sí puedo grabarle gente porque tuve que poner esto aquí para yo poder grabar el video ahora sí pero estamos quedando bien estamos quedando algo que dice el cuñado esto lo hizo Papo ah Papo y Daniel mirate esto esto es Papo y Daniel ay caramba 125 bajale no fui yo no el aire también y después dice que linda se ve mira que linda se ve minga se queda corta la tuya y quiero que sepan gente que Papo además de ser anestesista también es decorador decorador de party usted si usted lo puede llamar 1-800 Papo y él le cae hasta aquí llegó el video en el día de hoy muchas gracias por estar aquí y acompañarnos este fue un tipo de vlogs mañana si Dios permite para mí voy a ver si le le grabo esto aquí no lo voy a grabar no lo voy a grabar tanto aquí porque ya terminamos donde lo terminaron de de cuadrar esta área aquí pero quedó bien bonito así que nos vemos a la próxima no se olviden de suscribirse al canal en nuestro video para que así podamos llegar a más gente así que nos vemos para arriba para adelante por el cielo un saludo